La lucha contra el coronavirus pasa fundamentalmente por la vacunación. La llegada de la vacuna de AstraZeneca ha permitido ampliar los colectivos que van a recibir la vacuna. Ana Rosa Berraquero, buenas tardes. ¿Cuáles son esos colectivos? Hola, buenas tardes. Son aquellos trabajadores considerados como esenciales y que tienen especial riesgo de exposición, entre otros. Se especifica las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, los miembros de las Fuerzas Armadas y profesores de infantil, primaria, secundaria y educación especial. Todos ellos van a recibir la vacuna de AstraZeneca después de que lo hagan los sanitarios que están en segunda línea. Aquí se ha establecido un subgrupo en el que se añaden nuevos profesionales como los fisioterapeutas, todo el personal que esté en las oficinas de farmacia, también el de los centros de día y centros de menores. Recordemos que todas estas personas que van a recibir la vacuna de AstraZeneca tienen que tener menos de 55 años, que es la edad que se ha establecido en España en función de los ensayos clínicos que se han desarrollado con esta vacuna. Gracias, Ana Rosa. Algunas comunidades autónomas como Cataluña se han adelantado al anuncio de sanidad. El Departamento de Educación de la Generalitat ha anunciado que los profesores son personal esencial y por lo tanto se les vacunará en los próximos tres meses en paralelo a los farmacéuticos, a los fisioterapeutas y a los cuerpos de seguridad y de emergencias de Cataluña. En las próximas horas se empezará a vacunar a los profesionales, a los docentes de los centros penitenciarios y progresivamente se irá inmunizando a todo el personal de los centros educativos de Cataluña, aunque los profesores universitarios no serán inmunizados en esta primera fase. A finales de esta semana se darán más detalles de cómo y dónde se hará esta vacunación, pero han asegurado que cuando acabe el curso todos los docentes estarán vacunados y en septiembre estarían ya todos inmunizados. ¡Gracias!